Reino Unido no pasa su mejor momento económico. El rey Brexit batalla hoy contra el fantasma de la inflación y los planes de ajuste. Liz Truss y sus ideas no han ayudado en demasía y bajo este contexto, la gente ha colmado las calles en forma de protesta. Hoy te contaremos todo sobre el último movimiento de un sindicato que, sin dudas, pone en evidencia el mal pasar de quien supo ser uno de los imperios más poderosos del mundo. ¿Estamos frente a la caída inglesa? ¿Los detalles? A continuación los conocerás. Voz de la Patria Grande En medio de una disputa salarial que no se observaba hace tiempo en Europa, ha tenido lugar otro duro revés para la gobernante Liz Truss. Los repartidores de cerveza del Reino Unido se declaran en huelga durante una semana entera. Sí, amigos de Prensa Alternativa, el pueblo inglés no tendrá bebidas desde el día 31 de octubre al 4 de noviembre. Ni pubs, ni cervecerías, ni boliches, ni restaurantes, ni mercados. No habrá cerveza para nadie. Quien comunicó la noticia fue el mismísimo sindicato, UNITE, pues claro, el mismo que reúne a más de mil conductores y que se desenvuelve tanto en Reino Unido como en Irlanda. En palabras de los representantes, todos ellos se declaran en paro. El motivo del reclamo que brindaron a la prensa es que les ofrecieron una oferta de pago del 5% y ellos, en medio de este contexto inflacionario y problemático, no están de acuerdo con el número. A ello se suma que GXO, empresa de logística que se desempeña como distribuidora oficial, exige una reducción en el pago por enfermedad, hecho que parece que al sindicato no le gustó para nada. Así lo manifestó Joe Clark, quien se desempeña como el responsable nacional de UNITE, en sus propias palabras. Cualquier interrupción en el suministro de cerveza del Reino Unido es enteramente resultado de su codicia. Deben volver a la mesa de negociaciones con una oferta que nuestros miembros puedan aceptar, reiteró el representante. Según Reuters, GXO respondió a ello y dijo que la oferta de la compañía que tiene sede en Washington está significativamente por encima del 5%. Además, reiteraron que jamás respondieron a los pagos por enfermedad. Uno tendería a pensar que aquellos trabajadores ubicados en países autodenominados como primer mundo gozan de plenos derechos laborales, pero la realidad parece, una vez más, sobrepasa cualquier juicio. En referencia a ello, desde la distribuidora expresaron que están extremadamente decepcionados de que el sindicato haya rechazado su propuesta porque la misma es altamente competitiva y sigue a un aumento salarial anual por encima de la inflación el año pasado. En esta instancia, es coherente que nos preguntemos qué sucede con los clientes habituales, porque aquí, allegados oyentes, hablamos de faltantes de marcas reconocidas del nivel de Heineken, Strongate, Admiral Taverns y Jeff Arniem. GXO se hace cargo del almacenamiento y distribución, cumplimiento de pedidos, comercio electrónico y logística inversa, lo que constituye nada más y nada menos que un 40% de toda la cerveza de Reino Unido. En esa línea, el portavoz de la compañía declaró que tienen planes para minimizar cualquier impacto en los clientes, pero que, aún así, los faltantes son inevitables. Lamentablemente, esta no es la única empresa que se encuentra en serios problemas. En palabras de la misma agencia, muchos propietarios de compañías británicas están retirando sus inversiones, debido a que la crisis desencadenada eleva los costos de endeudamiento y afecta la confianza de una economía que alguna vez fue vista como refugio. Parece que, en estas circunstancias, las glorias del viejo imperio ya no gozan de los antiguos privilegios. Muchos analistas y teóricos apuntan la responsabilidad directamente sobre el Brexit. Tal es así que defienden a capa y espada la idea de que, desde que el país votó a favor de abandonar la Unión Europea sin un plan concreto, las consecuencias han sido vertiginosas. La representante, que asumió luego de la renuncia de Boris Johnson y que parecía una luz en medio de la oscuridad, ha llevado las circunstancias a otro nivel. Parecía una luz en el Parlamento. No para nosotros que venimos advirtiendo de las medidas ultraconservadoras desde sus inicios. Desde aquí, Tras siempre ha sido una luz, pero de las malas. Los factores que han afectado a las empresas han ido variando, pero entre los principales se encuentran los cambios radicales en los impuestos, la libra frente a un colapso totalmente esperable y un aumento de los costos de los préstamos que, de alguna manera, obligaron al nombramiento de un nuevo ministro de Finanzas. Recordemos que en el mes de septiembre, la ministra y el entonces ministro de Finanzas, Wasi Warten, anunciaron 45.000 millones de libras de recortes de impuestos no financiados para sacar a la economía del estancamiento. La respuesta, en sencillas palabras, fue brutal. La libra se desplomó, los costos de endeudamiento del gobierno aumentaron, los prestamistas cancelaron los acuerdos hipotecarios y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para evitar que algunos fondos de pensiones se hundieran. Recortar el gasto y revertir los recortes parece ser la tarea inicial y protagonista de las nuevas figuras. Ahora bien, hay un hecho en todo este marco que es innegable. Un plan de dos años para ayudar a hogares y empresas con altos costos de energía se redujo a seis meses para ahorrar dinero. De esta manera, lo afirmó la analista Kate Holtoni. Desde su noción de los hechos, el escenario es inconstante e inseguro, y eso se ve reflejado en la situación vivida el viernes de la semana anterior cuando Jeremy Hunt asumió. Esta inconstancia se reafirma cuando miramos los antecedentes directos. Gran Bretaña ha tenido cuatro ministros de finanzas en solo cuatro meses. Antes de la votación del Brexit de 2016, Gran Bretaña tuvo cuatro ministros de finanzas en 23 años. Hecho que subraya muchísimo más el convulsionado marco que se respira. De nada ha servido que tras desparrame culpas por el contexto internacional que se vive. La primera semana de este mes, la comunidad colmó las calles protestando por la inflación. Hay que congelar los precios, no a las personas, se escuchó en sus cánticos. Miles de británicos hoy saben lo que es un gobierno incompetente. Y déjennos afirmar que también muchos conocerán el frío este invierno que se aproxima sin cerveza. está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. voz de la patria grande voz de la patria grande Gracias.